El siguiente programa es financiado con los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Comisión Nacional de Televisión. Saberte ver, porque nuestra televisión es compromiso de todos. ¿Hay conciencia en el tema de autorregulación al interior de los medios de comunicación? ¿Las familias conocen sus deberes y responsabilidades en la vigilancia de los contenidos que consumen sus hijos? Estas serán algunas de las preguntas que analizaremos hoy en Saberte Ver. La familia debe hoy día entender que los medios de comunicación y las plataformas, y especialmente los contenidos que ellas transmiten, pues tienen una injerencia muy fuerte en todos los niveles de la sociedad, incluida la familia misma. Lo importante es que la familia entienda que puede ser parte de esa dinámica, si entiende esos medios, si sabe escoger los contenidos, si sabe utilizarlos en pro del desarrollo de la familia, y no satanizando los medios ni excluyéndolos, sino haciéndolos partícipes del entorno familiar de una manera proactiva. Cuando se habla de autorregulación de medios, básicamente lo que se quiere decir es que los medios de comunicación deben tener claridad sobre cómo regularse a sí mismos, sobre cómo medir y la responsabilidad de lo que están publicando, sobre tener claro si esa información es o no conveniente, sobre si esa información puede hacerle daño o no, por ejemplo, a los niños, a la infancia, a la adolescencia. En el caso particular de algunos medios nacionales, como el caso, digamos, de un caso particular, hay unos manuales de estilo que permiten tener un mismo lenguaje, que permite que los periodistas estén sincronizados, sintonizados, pero también existen códigos de ética. Que además los tienen muy claros los periodistas, donde dicen, mire, se debe cumplir con ciertos principios. Se debe ser muy responsable en el manejo de la información porque claramente incide sobre lo que pueden pensar las personas en Colombia. La educación debe también tener un criterio claro y muy recto porque hoy la educación está muy academicista por competencias. Forma para el éxito, pero también tiene que haber formación de ambas partes, formación humana y formación academicista. Y la formación en la educación tiene que ser menos comercial. O sea, estamos educando a seres humanos. Temas como la protección de los derechos de las niñas, los niños, adolescentes y de la población especialmente protegida por la constitución política por estar expuesta a los riesgos que implica el uso inadecuado de las TIC y la identificación de mecanismos de rectificación y de autorregulación para la generación de contenidos de los medios de comunicación. Son aspectos importantes para que el televidente conozca y entienda. La autorregulación en los medios de comunicación, pues podrían decir algunos que es diferente en la televisión que en la radio, por ejemplo. Pero si analizamos que la autorregulación en la información es ética y es responsabilidad, nos tiene que cobijar a todos por igual. No puede haber diferenciación. No porque en televisión tengamos imágenes para mostrar, tenemos que observar una mayor autorregulación. Es que es comunicación, comunicación de masas y por lo tanto está llegando a todos los públicos. Y nuestros públicos tienen que tener claro y nosotros tenemos que tener claro que esa comunicación tiene que ser muy ética, tiene que ser muy responsable, tiene que ser muy cuidadosa, tiene que ser, si se quiere el término, muy higiénica. Porque es que no podemos nosotros pensar que, por ejemplo, la radio, ahora que hay un gran debate por algunas emisoras que se sobrepasan y se están sobrepasando hace mucho rato en manejo del lenguaje, por ejemplo, que ellos tendrían una autorregulación diferente. No es que no haya autorregulación diferente, la autorregulación tiene que ser la misma. El cuidado, el autocuidado y la responsabilidad de lo que emito, de lo que publico, de lo que transmito, de lo que digo y de lo que muestro. Si en Colombia le diéramos mayor importancia al tema de la educación, tendríamos unos lectores, unos televidentes o unos oyentes más críticos que le pudieran decir a los medios, oiga, eso que usted me está dando, ese reality no me gusta, o ese programa o ese producto no me gusta, deme información con mayor profundidad o con otro enfoque. A mí me parece dentro del panorama que los canales regionales son mucho más conscientes del tema. ¿Por qué? Porque de alguna manera también buscan ser espejo y ser representantes de su región. En ese orden de ideas tratan de tener programas que sean mucho más acordes a su público. Los canales privados, por el contrario, pues son empresas privadas, que lo único que buscan pues tienen un fin que es totalmente legal y es válido, que es el lucro. Sin embargo, creo que se desviaron un poco del camino y no entienden que, así como un buen panadero puede ganar mucha plata haciendo buen pan, un buen canal puede ganar mucha plata transmitiendo buenos contenidos. Envíe sus propuestas, comentarios, críticas o sugerencias a través de la línea gratuita 018000424000, del fax 356-9909, del correo electrónico defensor arroba teleantioquia.com.co y del apartado aéreo 8183 de Medellín. La anterior transmisión fue financiada con los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Comisión Nacional de Televisión.